Creo que este es el monumento a la niña Sadako, que murió un par de años después de la explosión por leucemia debido a la radioactividad. Como unos turistas estadounidenses viendo, pueden escuchar a lo lejos la campana, ¿no? Es un viento bastante fuerte porque hay un huracán muy cerca de aquí. ¿Ves? Vamos a escuchar la explicación en idioma japonés. Este es el Museo Memorial de la Paz. Bueno, vamos a escuchar la explicación en idioma japonés. Ahí está la guía. Bueno, ahí está la guía. Bueno, voy a hacer una pausa y vamos a ver luego qué más pasa. Está muy bonito este lugar. Bueno, parece que estamos en un pequeño como apuro de tiempo porque tenemos que ir para el río Kan. Aquí está el monumento a la niña Sadako. Y estos son como adornos hechos de papel que están permanentemente aquí colgados. Esto es como que quiere decir que tenemos que tratar de que ya no haya más guerras y que no haya más bombas. Tenemos que considerar de que Japón le retiraron esta bomba atómica a pesar de que ya se había rendido. Estados Unidos sencillamente lo hizo para impresionar a los soviéticos. O sea, Estados Unidos utilizó a la población civil japonesa como propósito, ¿no? Para impresionar, no les importó nada más, ¿no? Vamos a escuchar aquí la explicación de la señora Morimoto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar aquí. Sonidos de la línea de aquí con un tal cero de 1.6km. Un m fournitado de 1 km entre 2 m2. Todos los niños los niños están muertos. Cáles sonido de 4 años así como tal. Cáles sonido de 9.0EN. Sonido de 1.6km. Entonces, se ha llegado a una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Y, según la tribu, la hima es un tronco de alegría con el pezón, súper bien. Si no, el pezón es de ser un tronco de mi cerebro y su nombre es una esmere. Pero al placer, no hay que llegar a tu manera de tener un placer. La muerte de ella es muy popular, y el hombre de suerte, que se le puso un gran shock. Y luego, la vida de los países del mundo y del mundo, se le puso un monumento, el monumento de la iglesia. En 1955, la muerte de la vida de la vida en el 5月 de 5 de julio, se le puso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!